Acabo de presenciar el debate y es un debate muy interesante porque hace mucho que no se ve el planteo de los cuatro políticos planteando temas diferentes sin un conflicto muy visible. Lo más interesante es el tema del planteo económico que se ha hecho en todo el debate. Lo que me faltó a mí es que me viene a mí que me ha ampliado un poco más el plan de grano, que es un plan muy interesante que abarca el norte argentino. Me quería preguntar, pero por motivo de tiempo no se puede hacer. Eso es lo que me faltó, que es un tema muy interesante que abarca todo el norte y puede cambiar la vida de muchas personas en el norte. Yo creo que plantearon buenas propuestas a algunos, pero sin embargo creo que siempre dejan los esposos ciegos, digamos, donde no se hablan, cosas que no se tocan. Por eso me acerqué cuando terminé la charla a hablar con el candidato David, en la cual le pregunté sobre sus propuestas, pero también se mostró un poco evasivo. Decir, bueno, lo que hicimos anteriormente está bueno y ahora partamos de acá. A mí no me gustó la respuesta que dio. Porque creo que tampoco se toma en cuenta el abuso que hay de parto de las asignaciones. El tema de que hoy en día la gente que trabaja y lo hace dignamente termina siendo la que me gana. Y la gente que no hace nada, que comúnmente está privada, que no les interesa por eso, que se conforman, son las únicas a las beneficiadas. Lo que rescate de acá, de las jornadas, de las propuestas de los diputados, es que si bien tienen lindas propuestas, hay muchas cosas que mejorar, pero dentro de todo quieren que la Argentina progrese. La verdad que lo que rescato de la conferencia que tuvimos con los cuatro candidatos, es que cada uno pudo mostrar su propuesta, su punto de vista respecto a la sociedad en algunos aspectos. Y lo que sí me pareció como que no estuvo bueno fue que se mostraron evasivos ante la pregunta de una de las chicas, que fue el tema de que ella preguntó algo así como que qué iban a hacer ellos en el Congreso, si iban a ser unos simples escribanos de lo que diga el Poder Ejecutivo, o iban a realmente discutir respecto a las leyes y a los proyectos que se vayan a presentar. Creo que se mostraron evasivos algunos candidatos, y me parece que eso justamente hace que uno no quiera llegar a votarlos. Bueno, de Nani que quiere seguir para adelante, bueno, de Javier que dijo que él sigue confiando en la política, bueno, el Dolmedo que él dice que ganó su elección sin la plata del pueblo, que me parece correcto, digamos. Y bueno, en el partido, pero no, 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 que vinieron.